Hola, ¿cómo están? Nuevamente en su secuencia de recetas, cursicocinaperuana.com. En esta oportunidad, vamos a hacer una papaya sour, que es una bebida muy tradicional, ya muy conocida. Es un, ya digamos que puede ser un derivado de lo que es pisco sour, de ahí parte todo lo que son los sour, va a ser una papaya sour, ya. Es una variedad de papaya, yo ya tengo acá la fruta, como ustedes verán, es una variedad de papaya pequeña, que es un poco más ácida que las normales, que son las papayas grandes, ya. Acá en este lugar se le llama una papaya arequipeña, que es de alguna región, ya. Entonces yo ya lo he, como les decía, ya tengo aquella la culpa, y lo que voy a hacer es, vamos a poner en la licuadora, primeramente para hacer el jugo, ya. Ahí le vamos a ir agregando, la, dos onzas de jarabe de goma, ya. Dos onzas de jarabe de goma, ya. Dos onzas de jarabe de goma, ya. Entonces ya tenemos el jugo listo de nuestra papaya, de solamente la pulpa, y lo que hacemos ahora es, vamos a agregarle, lo que es clara de huevo, solamente una cucharada, ya. Solamente una cucharada, grande, porque si no se nos va a hacer muy consistente, ya. Entonces de ahí agregamos, pisco, una once y media de pisco, ya. Una once y media de pisco, ponemos hielo, gusto, ponemos, hielo, hosta, ya. Damos Una once, un es育RO, ponemos una once y media de pisco, ya. unos 5 o 6 trozos de hielo entonces de ahí procedemos a licuar sabor de papaya es tan simple y sencillo ahí lo tenemos nuestra bebida que es muy exquisita una bebida muy refrescante también, ya nos vemos una nueva secuencia de recetas cocina y curso